Triste situación Vamos a ver, Rodeo Vamos a ver, Rodeo A mi empurriada se temota un sufrimiento Sufrimiento que también va a descuento Tristecido ha sido lo que suena el cuerpo Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marchen Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré Arte, y sé también que nunca me vas a quemar Me duele por el lugar a tu amor Porque te quiero, porque me amo Me adoro la mujer, pero comprende que soy casado Tú eres casada también, y superemos que respetarlo No me doy un poco de ser ¡Ey! ¡Soy! Amor, no tenemos la culpa Ya no soy enamorado Tú eres casada y tú estás amor Tú eres casada y tú estás amor ¡Pu only sé! ¡Pu only sé! ¡Pu only sé! Todos cooperaron, y gracias por eso, todos cooperaron, y gracias por eso. Ay, vinieron acá a colaborar con Terezo, vinieron acá para operar con Terezo. Gracias por la oportunidad, les pido de corazón, gracias por la oportunidad, les pido de corazón. Esta que no pose, la gente es para yo, esta que no pose, la gente es para yo. Gracias, gracias, permiso de cantadores, mil gracias.